Mi querida alumna, siento una inmensa alegría por las posibilidades que tienes sin duda. Sé que estoy ante una persona maravillosa con unas capacidades únicas. Estoy convencida de que puedes evolucionar en un momento en que me sigas. Confío que a lo largo de estos meses hallarás en ti mismo esa fuerza y determinación constante para agarrarte a tu objetivo con un sentimiento alegre de seguridad de tu propio poder. Confío también en tu voluntad para llevarlo a cabo. No puedo contarte lo que vas a encontrar en el camino, ni yo mismo lo sé. A lo largo estoy seguro es que siempre podrás apoyarte en mí, si así lo deseas. Querido alumno, no importa lo que hayas visto hasta hoy, a partir de ahora podrás ser quien quiera ser. Lo tienes todo para cincelar la escultura de tu propia persona. Puedo asegurarte que con tesón y paciencia te convertirás en ese que ahora mismo imaginas. Tienes algo en ti que es único, especial, una herramienta de un alto valor. Tu labor es encontrarla, aprender a usarla y a ponerla a disposición del mundo. Tu éxito defenderá de escucharte a ti mismo, de escuchar las ideas que se inician dentro de ti y de hacer lo posible para ponerlas en práctica. La actitud expectante es la actitud correcta que debes mantener. Solo déjate llevar y confía en que todo saldrá de la mejor manera posible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!